De lo poco que verán de lo que se conoce como justicia, entre comillas, electoral, sucedió en Villa Morelos porque detuvieron a una candidata regidora del Partido del Trabajo, que este ya hace mucho debería de haber le quitado el registro, pues por condicionar el agua a cambio de votos. Según la información de La Voz de Michoacán, además fueron requeridos dos masculinos. En el municipio de Morelos, personal de la Guardia Civil puso a disposición de la Fiscalía una candidata regidora del PT, que fue sorprendida condicionando la entrega de tinacos con agua a cambio del voto para el próximo 2 de junio. Tras una denuncia de vecinos, de acuerdo a reportes de las áreas de seguridad personal de seguridad pública, se trasladó a la comunidad del Fresno, donde fueron sorprendidos en flagrancia dos hombres que se identificaron como candidata, bueno, una que se identificó además como candidata regidora, Rosa María Orozco, cuando entregaban los valdes de agua portando calcomanías y emblemas del PT. Tras ello, los sospechosos fueron trasladados del municipio de Morelos a Purguándiro, a fin de ser puestos a disposición de la Fiscalía Especializada para la atención de delitos electorales y definir su situación jurídica. De igual forma, fueron asegurados dos vehículos, uno con la propaganda del PT y el camión donde se transportaban las tinas con agua. Esto sucedió en el cierre de campaña del día miércoles en el municipio de Villa Morelos. Pero la pregunta es, ¿harán con todos los demás candidatos que hagan esto o nada más hasta ciertos cárteles o ciertos candidatos a, vamos a decir, de bajo nivel? O sea, como regidor, perdón que lo diga de esta manera, o de otro tipo de funcionarios? O sea, ¿cómo va a ser el asunto? Pero bueno, aquí dejo la información.